Hola a todos y bienvenido a este nuevo vídeo. Hoy vamos a preparar un delicioso risotto con champiñones y foie. Empezaremos con un sofrito de cebolla. Añadiremos los champiñones y cocinamos durante 5 minutos. Ajustamos a nuestro gusto con pimienta negra y sal y seguimos cocinando durante 5 minutos más. Añadiremos el arroz arborio y lo tostaremos durante 3 minutos. Todos los ingredientes detallados os los dejaré abajo en la descripción del vídeo. Podemos añadir un vasito de vino blanco seco y esperar que se evapore el alcohol o seguir directamente añadiendo un caldo de verdura caliente. Aquí arriba os dejo un enlace para preparar un caldo de verdura de manera muy fácil. Iremos añadiendo el caldo poco a poco. Cocinaremos el arroz durante el tiempo recomendado en el paquete y os recomiendo probarlo un par de minutos antes. Han pasado 18 minutos y ahora llega el secreto de un buen risotto. Apagamos el fuego, añadimos perejil fresco, el fuami cuit, queso parmesano, removemos rápidamente durante un minuto y dejamos descansar el risotto sin mover durante 5 minutos. Ya podemos emplatar y disfrutar de nuestro delicioso risotto con funghi y foie. Buen apetito. Si os ha gustado la receta suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna nueva receta. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Gracias. 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 Gracias.